No nos vamos a mover de acá hasta que él no nos dé la cara. Porque hemos escuchado muchas... La gente critica, pero yo soy una hija vial, hace 10 años en mis papeles, y así como 20 compañeros más que hicieron todos sus papeles, sus análisis, no hemos tenido respuesta. Hasta hace 3 años atrás, el señor gobernador, él de su propia boca salió que iban a ingresar los hijos viales y o nietos. Nosotros no estamos reclamando nada fuera del tarro. La ley 820 dice, y es un derecho legal, que dice ese decreto, que tenemos derecho a entrar. Él dice que no hay trabajo, que no hay plata y no hay puesto. Si nuestros padres se jubilaron, esos puestos ¿quién ocupó? Gente de otro lado. Nosotros estamos reclamando nuestro derecho, señora. Acá no estamos reclamando nada fuera de la ley. O sea, si dice que no hay puesto es mentira. Porque nuestros padres todos que se jubilaron y hay gente que se está jubilando, están los padres acá haciendo fuerza a sus hijos, a sus nietos, esos se jubilen y ¿quién ocupa esos lugares? Entonces nosotros queremos que él nos dé la cara y que él hable con nosotros. Nosotros no nos vamos a interminar por lo que él diga en la radio. Bien, las medidas de fuerza van a seguir, van a seguir acá en Casa de Gobierno. Vamos a seguir hasta que él dé la cara. El señor gobernador, no queremos ministro ni nada. Que él dé la cara a nosotros. ¿Hay alguien que los esté representando o, bueno, esté haciendo fuerza con ustedes en este reclamo? Gracias a Dios tenemos a los padres, a la gente que está trabajando en vialidad, que nos apoyan día y noche. Ellos son nuestra contención. Yo te estoy hablando como hija. Pero aquí hay padres, abuelos que quieren que sus nietos entren. Acá no son los hombres que están trabajando, que quieren aumento. Acá estamos reclamando un derecho, como yo te digo, la ley 820. Que se cumpla. Eso es lo único que queremos. Como dijo esa mañana, nosotros nos reíamos hoy, ¿no? La cosa es entrar a la provincia. Yo no quiero entrar a un escritorio. Pueden darnos puestos en educación, en economía. Hay tantos ñoquis, ¿no? Yo te digo, en educación, como preceptora, no voy a traer un escritorio. Vos tomás asistencia y lo más básico. La cosa es entrar a la provincia. Como uno de los tributistas no queremos. Nosotros queremos entrar a la provincia. Sea en vialidad, sea en economía, sea lo que quiera. Pero los puestos los queremos, porque es algo que no corresponde. Es un derecho legal. Es un decreto. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Nada fuera del tarro.